Me fui del trabajo, dejé el auto en doble fila Ya cumplí un montón, ahora estoy listo Listo el pollo, listo el pollo No me vengan a curar, no me vengan a curar Listo el pollo, terminando el día Pagué todas mis cuentas, visite a mi abuela Y sé lo que quería Listo el pollo Listo el pollo No me vengan a curar, no me vengan a curar Listo el pollo Listo el pollo No me vengan a curar, no me vengan a curar Listo el pollo Aquí estamos, somos los sancaneros pero de la televisión, no nos vamos más Le dimos bien la boca para lograr un caje con los productistas Esa funciona, ¿no? Buenas noches, bienvenidos, esto es Listo el Pollo, canal de la ciudad Y esta banda se llama... La voz sonda Suave, smooth, en la noche cruz Suave Bueno, ustedes saben que siempre hay que buscar una cosa conocida para llevar a cabo el proyecto Nosotros tenemos que ser los Mick Jagger y Keith Richards de una dupla Nosotros tenemos que ser la Ferrari de los salidores nocturnos Siempre hay que buscar algo conocido para plantar nuestro proyecto, nuestra pyme En este caso es una pyme un poco discutible porque son terroristas Se difundió en estos días una entrevista a dos famosos terroristas de ISIS que están detenidos en Siria ¿Cuál es la particularidad de estos terroristas? Que formaban parte de un grupo conocido como los Beatles del Estado Islámico No vulgaricemos el tema, son terroristas Se lo juro por Dios, hay un shihadi John, que seguramente era el más volado, el que se va a explosivar Se lo juro por Dios, hay un shihadi George, que es el terrorista talentoso Que sin embargo tiene que guardarse todas sus ideas de crímenes para una futura carrera solista Porque él guardó lo mejor para su carrera solista Y hay un shihadi Ringo, que seguro no era tan bueno armando explosivos, pero tenía toda la onda No se conoce el verdadero paradero del shihadi Paul Pero todos sabemos que estaba muerto para la época de Revolver Y lo reemplazó a un doble de las famosas fotos del atentado de Avie Row ¿Cómo se hicieron famosos estos Beatles del Estado Islámico? Subiendo videos de decapitaciones a la red ¿Qué banda de rock no quiso subir sus cortes a YouTube? El nuevo video de los Beatles Islámicos ¡Te vuela la cabeza! Dijeron los críticos, y por una vez tuvieron razón Cómo los capturaron estos Beatles, se pregunta la gente del otro lado Ahí, con guanciosos, me dicen ¿Están hablando de serio? No sé si hay gente muerta No se sabe cómo los capturaron, pero no sería raro Que la CIA los ha hecho infiltrar por una espía capoñecha Los Beatles Islámicos, como dijimos, están detenidos en Siria Pero pronto serán trasladados a Estados Unidos Donde todos esperan que canten Y ya sabemos cómo son las giras de los Beatles por los Estados Unidos No ocurren aeropuertos, gritos, que no dejan escuchar nada ¡Help! ¡Help! Bienvenidos a Listo el Pollo, el programa que tiene su propia banda Pero sin pedido de captura, al menos por ahora Esto es Listo el Pollo, buenas noches, aquí están Es raro esto Bien raro, bien raro, Pollo ¡Hola! Es porque es así como que es este Me mata la timidez decía Manuel Ortega Sí ¿Quién sos vos de los Beatles? ¿Quién vendrías a hacer? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos de los Beatles? ¿Quién sos vos de los Beatles? ¿Quién sos vos de los Beatles? ¿Quién sos vos de los documentales? Yo la banco a Soko, me parece que fue estigmatizada por un grupo de... ¡Chijadistas! De chijadistas Tenía la frase, la tenía clara, pero me olvidé en la mitad Empecé bien, ¿eh? ¡Yo la banco a Soko! ¿Cómo era lo que iba a decir? ¿Cómo era? ¡Ah, buenísimo! Y agarré el primer... ¡Alguien se tiró chijadista! ¡Por chijadista! ¡Bien! Está bien, ¿no? A mí me gustó, me gusta la idea de los Beatles musulmanes Yo con temas como... Todo lo que necesitás es a Mahoma ¡Ay, qué peligroso! ¡Qué peligroso! ¡El estribillo ese es bastante largo! Porque aquí se iba bastante, bastante ¡Qué aburrida eran las canciones antes! ¡Qué aburrida! ¿A vos te gusta el trap? ¡Claro! ¡Vamos a hacerlo rápido! ¡Vamos a hacerlo listo el pollo! ¡Brian Rolacki! ¡A tu puesto! ¡Ay, ya sabes! Natalia Carulia Natalia Natalia Carulia Natalia Natalia Carulia Natalia Carulia Bien, viejo. Les tiré una bomba Lo viejito, una bomba Porque veníamos hablando de tan ahorita Vamos a pegar todo este conductor, eh Bueno... Buen corte de cámara, eh Hacelo de una vez, hacelo Ahí no me estaban grabando ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pa? ¿Todo bien? Ahí está, perfecto Estás bien, te veo bien, un poco despeinado Pero bien Bueno No estás tan bien Vos sabés que yo en octubre estoy muy bien ¿Por qué? Porque en octubre es el mes de... La madre Y de mi cumpleaños Ah Es cierto, claro Claro, es cierto, claro Hey, es el cumpleaños No, sí, ya fue Pónganse de acuerdo para hacer algo Igual fue Bueno, ustedes ya me regalaron una canción, chicos, eh Que no es menor Pero, eh... Como estamos... No sé... Primero me puso contenta el cumplir y día de la madre como junto Se ahorra igual, eh El padre Qué como... Qué fácil que es la vida, ¿no? Hace tiempo que me quieren negociar un solo regalo, eso está muy mal ¿Sabés cuántos chicos podrían comer con tu regalo? No, qué me importa Eh, no... Qué rápido bajaste Esta es la respuesta que yo quería No, yo soy la mina Porque hay muchos periodistas que hay que decir ¿Y qué me importa? No, no, con mi regalo no me jodas Yo soy una mina que me interesa Imagínate esto, señor gobernador ¿Sabes cuánta gente podría comer con eso que usted... No, qué me importa Señor, qué me importa A mi cumpleaños Lo voto, lo voto, lo voto Un mes que necesito Yo me voy a dar una infancia dura también ¿Crees que te dé lástima? Cada octubre mis padres les pasaba algo Éramos cinco pibes, se enfermaban cuatro ¿Qué pasaba? Natalia no tenía regalos Basta Basta Se acabó Quiero regalos Aguana Quiero cosas Me lo merezco como madre, gran madre que soy Y, eh... Bueno, traje las mierditas que me han regalado A ver Porque realmente son mierditas que una madre... Esto es a lo largo de los años, situa metronológicamente No, no te voy a hablar de ahora, eh Ahora, ahora Primero te entran a regalar estas carteritas Que si no te vas de un picnic No, no las usaste en tu... Son de tía Son de tía Olga Te digo una cosa Y si yo la encuentro en un quincho Me pongo un poquito de alcohol y prende, eh Sí, sí, también ¿Sabes cómo prende eso? Estoy así de tirarla Todavía no Porque Juana, mi hija, se acuerda que me la regaló Y mira fijo a ver qué hago con la cartera Mi mamá hace de cuenta Se levanta todas las mañanas transpirada Me sigue respetando Porque los chicos te regalan cosas que a ellos les gusta ¿Entendés? Que les parece, por ejemplo A Juana le encanta Y te lo regalas con qué situación yo me voy a poner este gorro de bosta No, la verdad que no Porque me despeina Porque trabajo en la tele, ma Porque tengo que estar peinada Pero si vas a Disney, mirá Claro, pero no voy a Disney yo Entonces... Qué raro, si todos los artistas van a Disney No, pero todavía no es mi caso Por supuesto que abundan las cositas de mierda Ah, papi, crepe Que uno... Títeres Que uno va a guardar toda su vida, viste Con las cositas que... A ver qué dice acá Mirá, qué lindo Papá, mamá, Juana Simba, ¿quién es? Simba es un perro imaginario de mi hija Ah, ¿es imaginario? Sí Porque ella quiere un perro... Que te regalan acá Los chicos te hacen mierdas constantes Te hacen la cajita, el cosito, el sobrecito para que metas la mierda Qué lindo No, lo voy a tener para toda mi vida Esto, acá muy mal el papá ¿Por qué? A ver Ah, si le llegó el padre Y sí, porque es el que tiene que colaborar ¿Qué te regaló? Esos son del colectivo Esos son del colectivo Este se lo dejó mucho a Juana y le cortó los piecitos Mis hijos te recortan todo Claro De reflexología Porque a mí, ¿te gustan los masajes en las patas? Aprende a hacértelo ¡Dame un masaje! ¡Dame un masaje! ¡Dame una cosa de reflexología! Que alguien venga y me haga tiqui tiqui o no Claro, claro Lo bueno que querías que labure él No, que me estudie No, que me estudie Que me estudie y yo me toque el piecito en el punto correspondiente Es el peor regalo del universo Eso se llama, ¿sabés qué? Te dio la caña ¡No el pecado! ¡Claro! Pero es tan mal ¡Aplauda! 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 Y después está Bueno, esto igual sucede mucho por lo general en padres ¡Qué sexy eso! No, hay uno Yo te voy a explicar Uno es cuando Yo, por ejemplo, cuando parié estuve un tiempo como pasada, pasada Y te regalan como cosas muy grandes Porque tiene terror el hombre de regalarte algo y no pegarla Entonces, por las dudas, muy enorme Que te va o te va No sé para qué la usás La casa se llama así ¡Te va o te va! Te va o te va En el shopping más cercano Venía o te va o te va Vas a comprarme cosas a te va o te va Probaste todo en te va o te va Porque el hombre no se quiere arriesgar, viste Porque uno está sensible, recién parió Mirá que va a decir, te trajiste esta mierda que no me entra Te va o te va No, te va o te va Y de golpe, el hombre también tiene como... ¡Qué buen nombre para un negocio! Me encanta Yo entro a comprar el te va o te va ¿Sabés que no me va? Que no te va o te va Y si no, te va o te va Alberto Martín, Emilio Dicic, fallecido, te decía Te va o te va Mirá, este es el otro extremo Que es el de tu marido en algún momento Que aparte es resubicado que se lo mandan por tus hijos Para mí es una película acondicionada No, para mí él tiene... Esta, ¿sabés cuál es? En la película de striptease, la de Demi Moore Vio a Demi Moore y dijo, mi mujer, ojo que mi mujer En algún momento entró Si le pongo esto, ella es trabajo para entrar Yo sé que ella va a hacer el esfuerzo Esto se pierde ahora adentro, pero desaparece No tengo el mismo cuerpo que tuve en algún momento Esto no va... ¿Para qué se usa en casa eso? Eso se usa, ¿para qué se va a usar? Para apoyar la pava de mano ¿Ahora? Sí, para agarrar, llevar la tarta Para agarrar para no quemarte Para el horno Para los nenes acá, para que no se manchen Mirá que lindo ¿Eh? ¿Está bien? ¿Es muy chiquito o no? Es muy chiquito, escuchame, qué culo entra acá Ah, entraba, yo pensé que era la parte de arriba nada más No Ah, entra todo No, no, eso es de una persona que se imaginó que yo no soy ¿Cómo estaba Fernando? Estaba encendido No, sí, se lo dio para mí y era para otra persona Otra persona Sí Se le traspapeló Se le traspapeló Regaló vos Ahora que se mancha un poquito Sí, límpialo, te lo dejo Usalo, te va a quedar bien Gracias Por favor, gracias a vos Tiene el hora sexo esto ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? Sí, sí, sí Manda un saludo a la gente de te va o te va, ¿eh? Te va o te va No te la calulia con nosotros Y ahora sí, caminando por la city Me encuentro en este lugar, canal de la ciudad Y ahora voy a contarles quién está allí del otro lado Esperando en la puerta imaginaria Esa base un poco más alta Quiero sentirlos Quiero vibrar con ustedes Su biografía de Twitter y de Instagram dicen más o menos lo mismo Eso evita las contradicciones y tener que estar escribiendo de más ¿Qué dicen? ¿Qué, qué, 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 qué dicen El programa de radio que conduce La banda en la que toca la guitarra Y además es escritor Y agrega Nada realmente útil para la humanidad Y eso último, amigos Es lo que lo convierte en un invitado ideal para este programa Bienvenido a la casa donde nadie es útil para la humanidad Él es Eduardo de la Fuente Más guitarra, más guitarra Eduardo de la Fuente Eduardo de la Fuente Eduardo de la Fuente Eduardo de la Fuente Fuimos con la Copa del Mundo ¿Por qué nos pasaron esas cosas a nosotros, Eduardo? ¿La Copa del Mundo? ¿Te acordás? La del 86 El Santiago del Estero, perdidos ahí Sí, una fiesta Bien, estaba repasando algo de tu vida Cosas que yo no conozco de Ardolfo Puente Todos conocen que trabaja en los medios Que hace años que está en radio, televisión La verdad, yo te admiro Mucha gente ahí del otro lado Tuve la oportunidad de compartir los micrófonos de Rocampó Pero no sabía que vos tuviste condiciones para algún deporte Sí Vos te considerás fuera del mundo del deporte Pero acá, sin embargo, aparece que eras promesa del handball Encima, qué deporte, ¿no? Qué promesa al pedo, ¿no? Claro, si no decís promesa de fútbol O qué sé yo, por ahí pegás un pedo de handball Es que uno cae en el handball porque no funciona Para mí, perdón, no funciona en otros deportes Era más hábil con las manos que con los pies Con la pelota Claro, exactamente Sí, pero eso me duró hasta los 16, 17 ¿Pero esto, en qué colegio fue que vos tenías talento para esto? En Mariana Costa De Capital Federal, acá Sí, exactamente ¿Y llegaste a ser federado, llegaste a...? No, no, no En una semifinal, en un contraataque letal Que estaba mandándome Y viendo la cara del arquero que temblaba Porque sabía que lo iba a fusilar Pero, ¿esto lo estás guionando? No, no, no ¿En el mismo momento que estamos hablando? ¿Porque es un contraataque letal en una final? Es que fue un contraataque letal No se lo esperaba Ok Y la cara del arquerito me daba cosas Sabés que te voy a fusilar Sí, lo tenías ahí, ahí Esta era la pose Y en la mitad de la cancha Las rodillas se me doblaron solas Me caí Ay, qué solidaridad No me pude parar A lo cual el entrenador me dijo Edu, no te hagas problema Te operamos los meniscos y te federo Claro ¿Te qué? Te operamos, no No, dije yo Y agarré mi primer cigarrillo Y adiós al deporte Y ese fue el comienzo El comienzo y el final El comienzo El principio y el fin Bien El principio O sea, pero ¿Vos realmente no quisiste pegarle al arquerito? ¿Lo tenías ahí a...? No, no, no O sea, las rodillas se me doblaron Se me... ¿Pero eso es que es miedo escénico? No, meniscos ¿Dios tenía pensado para vos otro meniscos que no daban? Bueno, pero pará Los 16 años de los meniscos Es porque le dabas con tutti Ah, entonces eras bueno realmente Sí, sí, sí Era bueno, en serio Era bueno, en serio Tenías un muy buen equipo ¿Tenías número en la camiseta y todo? No, no recuerdo ¿Y tenías un nombre deportivo? ¿Tenías un apodo? No Yo soy gallego, no, me imagino No, Dela, Dela Siempre fui de Dela El Dela ¡Dela! 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 Sí Qué lástima Mirá, hoy le transmitía a Bonadeo Y hoy como ex jugador de la selección Porque hubiera tenido condiciones Para llegar a la selección Bueno, el intendente de Quilmes Martínalo Molina Jugó en la selección argentina de Handball Podría ser intendente de Quilmes Mirá todo lo que te perdiste Por ese puto cigarrillo Y cocinar, bárbaro Y no, acá estoy con estos meniscos de mierda ¿Entiendes? Bueno Siguiendo esta línea De periodística que estoy asumiendo Sé que también tenés muchos problemas Con el físico ¿Te guinzaste durmiendo? Eso no puede ser No Esto es un chiste que le contaste en una respuesta Déjate reír, te la ponte Sí, me guincé durmiendo ¿Cómo te guinzaste durmiendo? Me caí, estaba polillando en un sillón Me di vuelta, me caí sobre esto Y me provocó un esguince Y anduve desguinzado con la cosa ¿Qué edad era esto? Porque me suena a historia No, ya te digo exactamente la edad que tenía Y fue hace cinco años No, acuartada Esto fue una excusa para no venir al programa que hacíamos No, 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 te juro Horrible, horrible Sí Encima tenía la costumbre de, no sé por qué Tener como un pequeño error de cálculo Cuando pasaba por los marcos de la puerta de la radio Entonces cada vez que pasaba ¡Pam! Le agarro en el codo Sí, fue bravísimo Decí que trabajás en una radio que tiene RT Y... Ya rápidamente Está biónico ahí ¿Sos muy mentirosos? No De ninguna manera A ver, digo En el ranking Si tenemos que hacer el ranking de mentiras de Eduardo de la Puente Yo creo que En el top, en el top Estás el día que Esta la sé porque me la has costado Tu fiesta de casamiento Dije, inventaste que se cortó la lupa No, no es mentira, boludo, es verdad Dale, Eduardo Hay equipo electrógeno ahí Era un casamiento todo culo Vos me lo dijiste Pero no le dimos tiempo al equipo de arrancar ni nada O sea, olvidate Si había equipo no le dimos tiempo de arrancar Pero es verdad Estaba buenísimo el casamiento Pero evacuaste tan rápidamente todo? No, yo no evacué nada Me fui, agarré el mujer y nos fuimos O sea... ¿Es que la gente se quedó bailando? Sí Juan de Natales, de hecho En la puerta fue el que despidió la gente Y todo Porque no nos gustaba Ni a mí como mujer ni a mí Me gustaban mucho las fiestas de casamiento Otra vez Juan haciendo el trabajo sucio de Eduardo Otra vez otro laburando por mí No nos gustaban mucho las fiestas de casamiento En el sentido tradicional De hecho no fue tradicional ¿Quién te casó? ¿El padre César? No, no, no fue por iglesia Fue por civil Pero no, fue una linda fiesta La que pedimos a la gente Muchos invitados ¿Cuántos llegaste a invitar? Y 300 personas ¿300 personas? Sí, muy sociables En esa época Y le dijimos a todos Que no se vinieran de corbata Y nada Que se trajeran ropa cómoda Lo hicimos ahí por Belgrano En una casa muy grande Que se lloró al aire libre Y los únicos cinco que fueron de corbata Fueron unos directivos de Canal 13 En ese momento Fueron de corbata Y estaban medio como los desubicados de la noche Porque los demás Estábamos todos en bermudas Tranquilos Y sí, tipo tres y pico de la mañana Se cortó la luz Y nos miramos Con mi mujer Y dijo Vámonos, vámonos Bueno, dale Y la gente pensó Que nosotros habíamos bajado las térmicas Pero no, no Juro que fue un corte en la zona ¿Qué vota la banda? ¿Ustedes creen que bajó la... Bajó la... Esto para interactuar en casa ¿Ustedes creen que bajó la térmica Eduardo de la Fuente y su mujer? Sí ¿Sí? Es poco creíble Pero esto es por tus antecedentes Porque si fueras una persona Que hubiera jugado al handball Claro Hubiera jugado al handball Sería ché, mirá que loco Como fue aquí Les digo algo Es sumamente criticable Que yo aproveche un apagón Para rajar de mi propia fiesta de casamiento Es lo que estoy diciendo que hice Fue muy bajo Es lo mío Sí Pero aproveché el momento No lo provoqué Lo juro ¿Y había comunicación celular en ese momento? Eran los años 90 Y... Sí Era la fiesta que pagamos todos Eduardo Sí, pero creo que eran los celulares Yo digo Sí Pero te trataron de recuperar De rastrear, no Dije De la puente ¿Qué va a ser? No ¿Qué sabés? No desaparece ¿Desaparezco? Y Juan ofició como el... Quedaba los... Sí, no sé Pero quedó ahí como terminando de atender a la gente y eso Claro, porque tienes esa imagen de ser más paciente Sí, porque encima no le avisamos a nadie O sea, nos fuimos, chao Chao, tomatela De golpe volvió la luz y los novios no estaban Sí Esa mentira supera a la mentira mediática que hiciste Yo festejo esta Esta para mí Esta lo hubiera hecho yo Si se me hubiera ocurrido Pero no se me ocurrió Tampoco tuve la oportunidad de transmitir a... Uno de los shows de... De Amnesty International en Argentina Cuando... Esto para mí es una sanción y un juicio internacional contra vos Se ha prescribido ¿Qué prescribido? Es Amnesty Amnesty Eso, de Amnesty no prescribe nunca, señor Es de lesa humanidad De lesa humanidad que prefieren hablar No, no, este Siempre he prescribido apoyo Era un show donde estaba tocando Bruce Springsteen No llegaban las conexiones No les habían dado consola No nos habilitaban, claro Estaba la radio transmitiendo El show en River de Amnesty Y había empezado a tocar Bruce Springsteen Y no nos llegaba el sonido del escenario No nos daban sonido Y entonces estaba Mario en ese momento transmitiendo Y ya no sabía qué decir El chabón estaba bla, bla, bla Y teníamos un estudio montado Ahí tenemos las bandejas Y había un box de cuatro discos de Springsteen en vivo La cabina tenía un pequeño orificio en el vidrio Entonces le dije al operador Sacá un micrófono por ahí Y ponelo bajito Y olvidarme la bandeja ¿Qué tema está tocando? A Monfrey A Monfrey El directo de River Bruce Springsteen cantando Más o menos el sonido Daba vivo porque con el que entraba por ese micrófono Tenías ambiente Quedaba como un ambiente medio desfasado Tenías algunas palabras en argentino Pasame un fallo, loco Se mezclaba en el disco en vivo No sé, fueron tres o cuatro canciones Que transmitimos hasta que alguien se abastró por abajo del escenario Con una pinza de un cocodrilo Chorió el sonido Y ahí apareció Y transmitimos Pero poníamos O sea, nada Yo mandé los discos sin pensar Que por ahí el chabón decía Eh, good evening, Filadelfia Y estábamos a la bola, ¿viste? Sí, sí, sí Y aparte en un momento donde la radio realmente era lo que nos conectaba con los artistas No había otra forma No, absolutamente Estábamos todos detrás de ahí Hoy en día sería imposible O sea, sería imposible mentirla así Sí Pero sería más fácil sacar el sonido de otro lado Sí, sí, por supuesto Hoy se puede tomar en ese momento Si no lo hacías de esa manera no obtenías sonido No, no había forma No tenía sonido No había forma ¿Y tuviste algún tipo de reprimiento por parte de Bruce? No, Bruce nunca se enteró Y este es el libro que terminó escribiendo Eduardo Es Bruce nunca se enteró No, no, es más Porque vos le escribiste libros a las bandas Aerosmith le... No, pero es un cuento eso Bueno, está bien Pero es un libro sobre él Pero es, digamos, citaza a bandas para... Sí, eso sí Pero no, Bruce no dijo nada Muy bien Sentiste, al tener Tristemente Celebre ¿Sentiste lo que siempre envidiabas de los músicos? O todavía no? No, no porque lo que le puede envidiar a los músicos Es a los muy grandes músicos, viste Que son las falopas, las limousines, las minas siliconadas Pero tenés que ser muy groso para eso Entonces... ¿No está consiguiendo Tristemente Celebre todo eso? No, para nada No, no ¿Qué está consiguiendo? A ver, veamos ¿Qué sí consigue? Son las milanesas... Las milanesas la madre de alguno Alguien que por ahí en un show te hace ¡Wow! Y te muestra, pero es un señor Entonces... Muchas gracias No, en realidad lo que se consigue es esa maravilla Que solamente la podés sentir haciendo música Y que es... Nada, es una sensación que no tenés en otro lado Es así de corta Una alegría constante eso Bien, cumpliste ese sueño A ver, digamos Lo que quisiste hacer es Como escritor tuviste tus publicaciones He tenido mil libros ¿Cuánto llegaste a vender con los libros? No sé No La verdad el número no tengo idea Pero fueron... Tus casas en toda la Argentina no dicen lo mismo Nueve libros Nueve libros Sí Nueve libros Tenés ese... Digamos, cuando pasemos tu historia en el mar de infierro Nueve libros Sí, nueve libros Pero recorremos estos tres Sí Recorremos estos tres Bueno, pero te has dado gustos Sí, sí, claro que sí ¿Has viajado mucho? He viajado... Sí, no, no... En realidad... ¿Cuál fue el viaje que pasaste más viáticos? Mentirosos, claro Porque estamos con... No hace mucho Rolling Stones en High Park en Londres Que fue como cinco días Cinco días ¿Cinco días a Londres, negrito? ¿Se le aplata que la está haciendo nada? ¿A cuánto estaba ahí? No, no sé Siempre más que acá Sí Es una buena respuesta para el contador ¿A cuánto estaba? Siempre más que acá Bien, nosotros tenemos una particularidad que es Compilamos a muchos guitarristas Vos sabés perfectamente la historia Es el conductor El gran conductor del clásico de clásicos En rock and pop del señor Eduardo de la Puente Y vamos a mostrarte algunos guitarristas Que generaron shates para toda la historia Vos me vas a decir ¿Qué de humo hay en todo esto? ¿No? Un guitarrista tiene que tener un poco de fantasía Sí, absolutamente Es parte del show, del espectáculo ¿Del show? Sí, totalmente A ver, podemos ver a Angus Young A ver, atención Un pasito, un paloncito con... Y hay que decir algo O sea, para agregar el humo tenés que tener algo primero O sea, en realidad en Angus Young con el pasito Lo único que hizo fue hacer más característico O más grande toda la animalada que se hacía con la guitarra Sí, sí, sí El humo permite que la gente Que por ahí no sabe música o lo que sea Compre desde otro lado Quico, queremos tu... Por favor, esta es ser Eduardo de la Puente A ver, vamos entonces ¿Tocando o sí tocando? Tocando, querido Tocando Ahí lo volamos, ¿eh? Hasta acá tiene que llegar Llega con el caldo, hasta acá ¡Baja! ¿No es Michael Fox? No, no, pobre No, no Parecía más Michael Fox Pero bueno, si Eduardo te aprueba, te aprueba Puede ser una vez más Puede ser una vez más A ver, atención, aquí está El Angus de Listo el Pozo Bien, fuerte Hola Michael Fox Bien, vamos al número 2 A ver, humos del rock Genial Genial, genial Uy, esta es buenísima Esta puede ser desconectada aquí Como tenés que arrastrarla acá Bien ahí Sí, es todo Pero reconozcamos también Que un montón de gente Supo de los Who Porque lo primero que se supo de ellos En algunas generaciones Era que hacían mierda Todo arriba del escenario Exactamente Y tiraban toda la batería Y después los escucharon Sí Pero Towson Otra bestia ¿Querés que está a la altura Kiko? Perdón No, a Towson le sacan Medio metro Lo digo, a la altura de la ejecución Ah Sí, ¿por qué no? A ver, vamos a tu mejor Towson Vamos a tu mejor Towson A ver, manda tu... Atención 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 ¡Jah! 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 Bueno, esta banda no va a triunfar nunca Es a la cámara, querido Claro Eduardo, ¿es ese no? ¡Jah! 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 Vamos a la última A ver, vamos a otro de los humos del rock Por Eduardo de la Puente ¡A ver! ¡8M! ¡Jah! ¡Jah! Ese es verdadero humo, ¿eh? Humo de fuego Sí, ahí está muerto, queríamos ¿Esta historia vamos a ver de dónde viene? ¿Eh? ¿De dónde viene esta historia? ¿De... ¿Del humo de... ¿Por qué encendó la guitarra? Porque estaba... Estaba drogada hasta la... Siempre es esa misma respuesta Lamentablemente con el rock En algún momento Sí Tuvo mucho que ver ¿De esas cuáles haces vos? No, ninguna De esas ninguna ¿Ves cómo te queremos Que no queremos que... ¡Hagas eso! ¡No, no, no! ¡Pará, no, no! ¡Pará, no, no! ¡Pará, no, no! ¡Pará, no, no, no! ¡Pará, no, no! ¡Pará, no, pará, no! ¡Pará, no, pará, no! ¡Pará, no, pará! ¡Pará, no, pará! ¡Pará, no, pará! ¡Pará, no, que sale un montón de plata! ¡Vamos al corte, Edu! ¡Vala, no, que sale una guitarra, hermano! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Vamos al corte! ¡Venga acá! ¿Qué querés? ¡Nos vamos al corte! Eduardo de la Puente con nosotros ¿Tintemente son célebres o eso? Esto es Ahí está, televisión ¿Qué hacemos? ¿Un rock and roll en la? Bueno, vamos Señores, Tintemente célebres Aquí están guitarritos ¡Eso es el Tintemente de la Puente! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Eso es Eduardo de la Puente! ¡Me estoy pocho en el canal de la ciudad! ¡Eso es Eduardo de la Puente! ¡Me estoy pocho en el canal de la ciudad! ¡Vamos a una pausa y ya volvemos con Eduardo! Hoy estamos donde comienza la Avenida Cabildo para conocer una de las obras arquitectónicas más imponentes de la ciudad de Buenos Aires Bienvenidos al Paso Bajo Nivel de Carranza La estación de tren recibe el nombre de Carranza y la estación de subte también Carranza ¡Re confuso! Tipo dos amigos míos que uno se llama Santiago y el otro se llama Santino y a los dos los agendé como Shanti y me llevo un mensaje de Shanti y no sé cuál es cuál De este lado de las vías tenemos la Avenida Cabildo que es el lado comunista y del otro lado de las vías tenemos la Avenida Santa Fe que es el lado capitalista ¡Ah! Rey Muro de Berlín Hashtag Anacrónico Un complejo sistema de escaleras y rampas nos permiten cruzar de un lado a otro pero cuidado la claustofobia puede jugarte una mala pasada No, no aguantes No aguantes es muy estrecho te sentís que se te viene todo encima no aguantes perdón pero sigamos con otra cosa no, no esto no lo hago del lado de Cabildo tenemos la plazoleta Miguel Abuelo que es donde el célebre músico compuso himno de mi corazón y muchísimos éxitos más no, nada que ver ay ya sé Juanpi pero es para ponerle condimento a la nota si no se lo embole como tu cumpleaños podés usar las bolsas de este dispenser para levantar la caca de tus mascotas estas también van en un tacho cualquiera ¿o no? yo no compré así que me llevo una casa pero si querés conocer una ciudad tenés que conocer lo que hay por debajo esta no es una frase mía es una frase de Puig grande Arturo nos vemos en la próxima escapadita chau ¿cómo se usa esto? ¿cómo se saca? hay que traer una tarjeta de estas ¿y Juanpi? Juanpi para que te dé mi chuve Juanpi listo el pollo listo el pollo no me vengan a pular no me vengan a pular listo el pollo listo el pollo no me vengan a pular no me vengan a pular listo el pollo ahora sí bueno Eduardo de la Puente el aplauso para él con nosotros lo escuchás los sábados y domingos en FM Rocampop FM Rocampop haciendo clásicos a clásicos de 16 a 20 de 16 a 20 está girando por el país estuviste con triste mente célebre acá tenemos algún video de los últimos que han publicado un abrazo a la banda ah sí bien ahí está sí pues hicimos dos temas este año sí que subimos hace relativamente poco y este es uno de los dos videitos que hicimos para nada porque hoy en día hacer música solo no podés ver y estuvieron estuviste en Tucumán cuando hablamos estabas en Tucumán estuve no ahora estuve en Tucumán pero haciendo otra cosa estaba ahí presentando a Bersuita a Ruka Sativa ah está presentando está bien y a veces voy a algunos festivales para amenizar un poco claro un gran conductor como el cual le hemos compartido muchos viajes unos cuantos dos o tres nada más pero bueno fueron intensos ¿intensos? ¿recedimos otra chica intensa? ¿la conoces? ¿a quién? a Natalia Carulia vamos un, dos, tres un, dos, tres un, dos bien Natalia ¿cómo estás? bien ya te sacó los aritos sí pero Eduardo viste te mira y tú es magnetismo puro ay Eduardo te mira ay Dios Eduardo vengo en esta ocasión hacerte un cuestionario que es respuesta sin pensar vos tenés que contestar lo primero que se te viene a la cabeza lo más o menos siempre lo que eso se trata de lo que trabajamos sí, exacto así que igual vos podés contestar decir no me interesa no quiero lo que quieras bueno cuando quiera arrancamos dale perfecto si sos una estrella de rock tenés que envejecer como una señora no tenés que morir joven drogado obviamente ¿y cadáver bonito? 32 claro son las dos opciones o morir joven drogado o un vejecés como señal la teoría de que hay mucha tía en el rock sí Paul McCartney bueno Steven Tyler a mí me impresiona ¿cómo se llamaba la amenaza que hacía la alfombra roja en los vestidos que criticaba? sí, sí no me va a salir pero a mí no me va a salir bueno es una mujer pero sí Steven Tyler sí la señora es tremendo igualito igual bueno Axel también viste que está es mi tía Olga es el rock por suerte Eduardo tiene buenas cejas sí vos das muy bien como señora señora de las cuatro cejas señora de las cuatro cejas a ver ¿cuándo se depila? pero está bien da como una abuela que ya no se depila la Fernández la conmigote con barba gracias a que se baña a esta abuela de vez en cuando para venir a la tele ah, estabas bañado hoy es el rock era él era él el bañado acá discriminamos pero por favor ¿es el rock el movimiento que salvó a más hombres de la posibilidad de morir vírgenes? sí sin ninguna duda sí estaba en tres y la física cuántica pero me parece que lo de rey sí pero viste que es una época una época que vos ves una guitarra y decís ay me re gusta ¿compusiste canciones para una amada? tú te veo te recuerdo te quiero sí, no era así porque estaba medio como más enojado con la amada no, no importa pero quiero olvidar que nos becas nunca más sí, matá no, no estaba muy enojado las películas de los Beatles yo tengo un problema con algunas Beatles como podcast no me sale las películas de los Beatles son tan malas como las de Sandro o Palito no no y no es peyorativo lo que voy a decir me parece que las de Sandro y Palito son mil veces mejor que las de los Beatles porque son peores en un punto pero eso es lo lindo eso es lo que queremos claro sí, obvio el rock ¿fue una manera de vendernos camperas de cuero que son calurosas en verano y no abrigan en invierno? absolutamente eso se lo debemos ahora digamos que la sociedad ha cambiado mucho cosa me pone muy contento pero se lo debemos a Rob Halford cantante de Judas Priest que un día dijo el heavy metal porque es Judas es esto y apareció con cuero tachas gorras de cuero con tachas todo lo metálico y dijeron metal cadena cuero y Rob Halford lo afanó de los bares gay de San Francisco era el look como el de los Village People claro claro se lo chorreó de ahí no había histograma antes para ver ubicación hoy por hoy sería che Halford nos trata de pum claro era otra vez a 60 mangos el dólar volveremos a ver a algún rockero argentino romper una guitarra o patear un amplificador ¿cuántas veces se rompieron acá una guitarra? charlie alguna vez sí ferro sí pero no claro algún otro que por ese le cayó como a mí recién casi se me cayó sí pero cómo sufriste Eduardo yo sé bien sufrir ahí me quería morir pero no nunca llegó acá para romper no 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 aparte ahora ahora 12 me quedan 11 me quedan 11 carajo es cierto que la mayoría de la gente no sabe para qué está un bajista sí es verdad la mayoría la mayoría la mayoría la mayoría la mayoría la mayoría pero es como re importante siempre es decir acá una mala palabra es el que menos coge el bajista que menos agarre el español sí el primero ¿quién agarra? el que canta siempre siempre viene el cantante primer violero y después el resto porque el bajista queda último porque la gente cree que no se escucha lo que está y no se da cuenta que sí que está todo apoyado arriba de eso claro te queremos presentar al bajista que no existe en esta banda ¿entendés lo que digo? de verdad no existe no tenemos bajista esta fue una decisión artística pensé que iba a aparecer una chica y decir voy a reivindicar a los bajistas denme al bajista a esa banda que no hay bueno de hecho en esta banda toco los tocos cogen por eso el avance de la música electrónica es otro caso de flexibilización laboral sí que provoca una precarización importante también de otros trabajos la última la última la última ser DJ es un trabajo honesto ser DJ es sí es un trabajo honesto siempre y cuando siempre y cuando digas profesión DJ ¿y qué hace? pongo música muy bien está perfecto cuando dicen hago música son muy poquititos hay algunos pero son muy poquititos gracias hablando de los muy poquititos muy poquititos nos hicieron reír no mucho nos hicieron reír pero más nos hizo reír Eduardo de la Puente aquí le agradecemos su visita estuvo en el canal de la ciudad haciendo este recorrido por los cantantes populares la música estén claro con los especiales del Tazo un hermoso ciclo escuché mucha música y muchos intérpretes especialmente que no había podido escuchar nunca y estuvo muy bien bueno gracias por haber venido por haberla a la banda fantástica a los candidatos a los técnicos los placales a los de producción serán el más entsprechente de todo a los que usted no ven pero hace que esto sea posible más ¡no está! 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 ¡do la madre! ¡no está! ¡Alejala que me lo hacéis! ¡Listo el pollo! ¡Listo el pollo! ¡No me vengan a curar! ¡No me vengan a curar! ¡Listo el pollo! ¡Listo el pollo! ¡No me vengan a curar! ¡No me vengan a curar! ¡Listo el pollo! ¡Yeah! Ah, no, sí, vamos, basta de moverse mucho, vamos a hacerlo todo así, todo tranquilo, así, y tanto ruido, y tanto ruido. ¿Dónde ustedes dan clases de música? En Caballito, el estudio, escuela de música. Caballito, el estudio, escuela de música, busquen el estudio, Facebook, por ahí. Facebook, Instagram. Y Robots Onda es parte de los profesores, el estudio, si quieren ser tan buenos como los que compusieron. La canción que todo el mundo conoce y se llama... Brian Rulovsky, Brian Rulovsky, Brian Rulovsky, oh yeah, Brian Rulovsky. Yo no te voy a aceptar. Es mi responsabilidad. Es un tema, sí, por favor. Yo tengo que venir temprano y practicar con la banda. Y si no, tenés que ir al estudio donde son doctores en música. ¿Doctores en música? En Caballito. Me parece un corte de los tres chiflados. ¿Doctores en música? ¿Me estás llamando chiflado? No. ¿Doctor? Doctor de la conducción televisiva. Gracias. ¿Cómo andas, Pollo? Y... Y... Esperando a quedar mi gracia, ¿no? El ángel tiene que empezar a responder así. ¿Cómo va todo? Y... Ahí. Es efectivo. Es como... Va a tener ese tiburón. Uno dice, uf, el pollo está pasando mal, ¿viste? Y... Pollo. Sí. Te hago una pregunta. ¿Sabés qué día es el 14 de mayo? ¿Sábado? Sábado. Pollo, ingenuo Pollo. El 14 de mayo... Para, no sabés si es sábado. No, pero digo, todos los años. Seguro cayó el 14 de sábado. Pollo, estás empecinado con... ¿Le podemos festejarlo el sábado? ¡Oh, qué ocurrente, Pollo! ¡Es demasiado gracioso, Pollo! Estuviste súper. Bueno, el 14 de mayo, Pollo, es el Día del Ayjado. ¡Ah! El Día del Ayjado. Y ¿sabés qué día es el 28 de septiembre? ¿Sábado? ¿Sábado? No, no. Es el Día Internacional del Productor de Seguros. Fechas claramente inventadas, ¿no? Porque digo, ¿quién conmemora al productor de seguros? El Día de la Madre, el Día del Niño, está bien. Pero hay fechas inventadas. Y yo dije, bueno, ya que hay fechas inventadas, yo voy a inventar mis propias fechas. ¿El calendario da para eso? Sí, sí. Hay lugar, hay bache. Debe haber días disponibles. Por ejemplo, a mí me parece que podemos conmemorar el Día del Usurero. ¿Sí? ¡Feliz Día del Usurero! ¿Y quién es el juez Griesa? ¿Está ahí? ¡Oh, denuncia, pollo! Cuidado. Los fondos, ¿viste? Cuidado, pollo. Suponte que sos un usurero. ¿No te encantaría recibir esta tarjetita? Lelo, por favor. Dice la tarjeta. Aunque me rompas las piernas por retrasarme con mis pagos, feliz día de mi usurero. Que tu felicidad en este día sea tan alerta como tú, si lo intereses. Ahí va. ¿No es como algo lindo? Me gusta. Lo tomo. Lo dejo acá, anotado. Pelé del Usurero. Me gusta la gráfica. Me gusta la gráfica, es muy modesta, es sobria. Después, ¿qué más? Tenemos el Día del Bajista. ¿Sí? Recién hablamos con Eduardo de la Fuente. Exacto, pero bueno, ni lento ni percioso. Mandé a la imprenta rapidísimo que haga esta tarjeta tan linda. ¿No hay Día del Bajista? No hay Día del Bajista. ¿Por qué hay Día del Batenista? Ah, por eso. Está el Día de la Música también. Está el Día del Día del que toca el Triángulo. De todos menos el Día del Bajista. Hasta eso. Hasta eso. Pero con esta tarjeta quedás muy bien con cualquier bajista porque dice, tus dedos están llenos de callos, ninguna chica te mira en nuestros shows y mucha gente te consiguiera un guitarrista frustrado. Gracias por tocar un instrumento que nadie quiere tocar. A ver, por más. El trabajo, el trabajo es un Dios. ¿Qué fecha podría ser el Día del Bajista? Bien, perfecto. Y después tenemos por último el Día de la Excuñada. ¿Sí? Porque la excuñada es parte de la... El Día de la Cuñada existe, el cuñado también. Pero el Día de la Excuñada no debe existir. Eso sigue siendo parte de la familia. De vos en el hogar a los ex, sí. Pero son parte de... Porque uno se separa, pero que has enganchado con los padres, ¿no? Sí. Hay cierta buena onda porque se tiene que cortar. Vos tenés, por ejemplo, vos en WhatsApp tenés el número de tus ex suegros. De mis ex suegros. No sé si ahora querés mandar un mensaje. Tengo un número de la casa. ¿Escuchaste, Susana? Tengo tu número. Soy yo. Y te quiero mucho. El que llama y jadea, soy yo. Pero bueno, ¿cuál es tu mejor jadeo? No soy muy bueno. No soy muy bueno. Vierda, jadeo. Pasa, estúpido. Pero, supongamos que... Supongamos que le quiero... Nunca jadeaste en tu vida, ¿no? Nunca jadeí en mi vida. No, señor. No, señor Serviño. Tengo el tema de cómo es tener sexo con... Es carajeroso salir. Es como una criatura. Es como un golem, ahí como... Pollo, a tu ex cuñada le podés regalar esta tarjeta a quedar muy bien. Dice así. Solías tener sexo con mi hermano, pero ya no. Por eso, feliz día de la ex cuñada. Bien, me quedaste muy bien. Pero, Pollo, las cosas inventadas no se terminan en estos días comerciales. Uy, perdón. Se cayó la cuñada. Se cayó la cuñada. ¿Y por qué sex, no? ¿Por qué sex? Ya está, ya no es lo que era. Dale, dale. También hay refranes. Los refranes para mí, ¿por qué no hay refranes nuevos? ¿Por qué no hay refranes nuevos? Nadie inventa refranes. A ver, por ejemplo... Todos los refranes tienen 100 años. Yo te di unas frases ahí, decímelas y yo te las respondo. Quiero mucho del refrán, ¿no? Pero eso era más como un aforismo. Yo estoy buscando un refrán consistente y que sea aplicable en todas las situaciones. Decime alguna de esas frases, por favor, y yo te respondo. El mozo me atendió mal. Voy a prender fuego este restaurante. Pollo, solo el idiota se corta con papel y se desquita con el árbol. Vamos con otro. Lo estás pensando. Sí. El papel se hace de árboles. Es como que a vos te lastima un derivado del árbol y te desquitas con el árbol. Claro. ¿Sí? La explicación es genial. Está bien. Vamos con el otro. Vamos con el número dos. Vamos con el número dos. Me costó este. Admitenlo. Admitilo. Admitelo, pollo. Esa era. El acento iba ahí. Admitelo. Admitelo. Le pedí plata a mi mejor amigo, pero no me la prestó. Eh. Típico. Somos todos bienvenidos en casa, pero el Wi-Fi tiene contraseña. Bien, 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 bien. La desconfianza, ¿no? Ahí está el refrán sobre desconfianza. Porque hay un límite. Deberíamos titularlo. ¿Tenés refrán de desconfianza? Va ese. Ese. Y todos somos bienvenidos, pero el Wi-Fi tiene contraseña. Me encanta. Tengo un gusto. Vamos con el último. Y el primero del árbol, ¿de qué era? El primero del árbol es como... Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. ¿Le pongo buena pregunta? Ponen un signo de pregunta. Un signo de pregunta. Bien. Número tres. Sí. ¿Podés creerlo? ¿Qué? Lave el auto y justo se largó a llover. Ah. Pero esa es la típica, pollo. El señor feudal mandó a ampliar su palacio y justo los campesinos hicieron la revuelta. Malapata le pongo. Malapata, malapata. Malapata. ¿Sabés lo que pienso? Cómo meter esto en sobrecitos de azúcar. ¿Cómo? ¿En sobrecitos de azúcar? Porque me parece como otra red social sobre sobrecitos de azúcar. Sobrecitos de azúcar. Tranquilamente. Pero son muy... Un poquito largos. Un poquito largos. Sí. Decía para alguien que le guste mucha azúcar. Entonces el refrán es para grandes tarros de azúcar. Para un kilo de azúcar. Para kilos de azúcar. Para kilos de azúcar. Ahí va. Asegúrese que sea azúcar. Para la caña entera de azúcar. La caña entera. Gracias, Brian Runansky. Por favor, pollo. Sos una aventura hecha camino. Y este camino se ha terminado. Por lo menos metemos un freno. ¿Eh? Me parece espectacular. Metemos una pequeña parada. Nos quedamos en la banquina. Y auguramos porque mañana nos volvemos a encontrar. En esta senda. Que es darle rienda suelta a nuestra búsqueda permanente. Que es no quedarse con el señor que hace los refranes. O con el que jadea por teléfono. Si no, quedate. Pero quedate, Natalia. Sí. ¡Quédate, Runansky! ¿Quedate? ¿Con quién? ¡Todo el que te amarré! ¡Ya no ganas! Me fui del trabajo. Dejé el auto en doble fila. ¡Ya cumplí con todo! ¡Ahora estoy listo! ¡Listo el pollo! ¡Listo el pollo! ¡No me vengan a apurar! ¡No me vengan a apurar! ¡Listo el pollo! ¡Eh! Va terminando el día. Pague todas mis cuentas. Visite a mi abuela. ¡Hice lo que quería! ¡Ah! ¡Listo el pollo! ¡Listo el pollo! ¡No me vengan a apurar! ¡No me vengan a apurar! ¡Listo el pollo! ¡Listo el pollo! ¡No me vengan a apurar! ¡No me vengan a apurar! ¡Listo el pollo! ¡Suscríbete al canal!